Central FM Equilibrio Bueno, estoy aquí con el doctor Tomita que habíamos establecido con él, en primer lugar, una idea de que la bariatría nos puede llevar a una mejor vida, dimensionando nuestro peso en función de nuestro cuerpo, y él asumió el reto extra large, en donde tenemos aquí tres casos que queremos, de gente nuestra, de toda la vida, que ha estado con nosotros y que los admiramos, los queremos y queremos para ellos una mejor vida, y por lo mismo, el doctor Tomita ya ha empezado a tomar cartas en el asunto, y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, mi doctor? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Un honor nuevamente estar aquí con todos ustedes, formar parte de este proyecto extra large. Tú sabes que aquí ya eres parte de la familia, ya te amolaste, ya eres parte de la familia. Encantadísimo de ser parte de ustedes, la verdad, y sobre todo sumándonos a este tema de la obesidad, porque es la enfermedad número uno, la más grave. Yo le digo que es la gigante del mundo. Si logramos vencer al gigante del mundo, podemos vencer a cualquiera que se nos... A cualquier cosa. Además, siempre que hay problemas de sobrepeso, con esto se aparejan problemas de salud. Claro. Es un caballo de Troya. Es un caballo de Troya. Claro. Es un caballo de Troya. Es un enemigo escondido en la panza. Así es. Estrictamente. Bueno, ¿qué viste? ¿Qué viste de los casos que te propusimos? Sí, miren, yo miré en los casos, por ejemplo, de Gina, de Yuri, de mi buen Joaquín, exacto, que había algunas situaciones que hay que corregir. Yo creo que si todos los pacientes con sobrepeso u obesidad realmente hicieran una dieta correctamente, llegarían a la meta. Sin embargo, hay factores alrededor de ellos que les impiden realizar esa dieta, por ejemplo, como cuáles pueden ser factores emocionales, factores de trabajo, de compromisos, de tiempo. Muchos son emocionales, ¿no? Muchos tienen que ver con las emociones, mi buen Pedro. Sin embargo, algo que he mirado en el paciente con sobrepeso y obesidad es de que tienen algo que todos tienen o tenemos que perfeccionar, que es la constancia. ¿Qué quiere decir la constancia? La constancia… ¿Están oyendo, chicos? Sí. A ver. Por ejemplo, la constancia y la disciplina. La disciplina se puede perder rápido, que de repente rompí la dieta, me comí un chocolate, bueno, no se rompió la disciplina. Pero donde estamos no es un centro donde tengamos que… No es una carrera 20 meses, es una carrera larga. Claro. O sea, puedes un día fallar. Claro. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el paciente con sobrepeso, obesidad o diabético? Se va de viaje, rompe la dieta y dice, doctor, voy a cancelar la cita, lo veo para dentro de 15 días. ¿Y sabes qué es lo que pasa? El fenómeno psicológico, que en esos 15 días que quiere volverse otra vez, no lo hace. Hasta sube de peso en esos 15 días ya que regresó. Rompe la dieta, que se va, por ejemplo, a un bautizo, una boda. Y en lugar de confrontar la situación, ok, rompí la dieta, pero voy a confrontar mi situación, ¿sabes qué es lo que hacen? Posponen la confrontación que deberían de tener en la báscula y eso hace que el paciente vaya perdiendo la constancia. La disciplina es importante. Qué buen punto es este, ¿eh? Porque sí, mira, yo me voy a, andaba yo en cetosis, ¿no?, por un problema que tenía yo de salud, de divertículos y entonces en Washington dije, bueno, pero me desvié tantito y después dije, ah, bueno, ya me di mi gusto para atrás otra vez. Para adentro otra vez, claro. Para adentro otra vez y entonces no perdí el ritmo. Eso, importante. Y eso es lo que a veces suele, bueno, es lo que suele pasar con quienes a lo mejor al romper el ritmo piensan que para recuperarlo necesitan, hasta después de que acabe este error. Sí, después, 15 días después. Y fíjate algo sorprendente, mi buen Pedro, porque es una estadística que a mí me sorprende como médico, me sorprende como bariatra. 70% de los pacientes que me dicen, doctor, rompí la dieta, me fui de viaje, fui a una boda, fui a esto, el otro, el otro, pero vengo aquí a que me regañen, así me dicen, vengo a que me regañen 70% baja de peso. ¿Te imaginas cómo la mente nos engaña? Rompemos la dieta y sentimos que ya estamos gordos, nos vamos de viaje y nos indigestamos y creemos que subimos cinco kilos, pero la mente nos dice, estás gordo, subiste de peso, cancela. Y lo que pasa es que el 70, 60, 70% de los pacientes que van, confrontan y ven la realidad de lo que comieron, bajaron de peso. Eso a mí me ha sido una… Pero regresan a la constancia, regresan a la constancia. A ver, el caso de Yuri que tenemos. Yuri, te hago un contexto rápido. Yuri y yo hemos trabajado juntos toda la vida, hemos sido compañeros de Mil Batallas desde el inicio de la radio, él es más joven que yo, pero lo agarré como un talento muy joven, muy talentoso el hombre y de repente nos perdimos de vista y se me fue de peso por cuestiones personales, anímicas, lo que tú quieras. Llega hasta cuántos kilos. Llegué a pasar de 200 kilos, así, tal cual. Tal cual. ¿Cuánto? No mucho, pero ya hablar de 200 son palabras muy mayores. Cuando reiniciamos nuestra relación, ¿qué te dije? O bajas de peso, me la pusiste tranquila, me dijiste 25. Sí. Sí, o no te quedas. O no te quedas. Te voy a decir algo, el cariño que nos tenemos y demás, igual me hubieras dejado quedarme, pero nunca te he fallado, nunca te he dado mi palabra y te la he incumplido, entonces para mí eso es un peso muy grande y pues vámonos. ¿Y bajaste de entrada? De entrada, alrededor de 50. De 50 kilos, pero, doctor Tomita, tú lo ves, digo, obviamente, todavía sigues sobredimensionado. Claro, claro. Este era escalador. Ah, sí, me contó. Y estaba delgado, tu hijo es muy delgado. No, mi hijo es un atleta. Es un atleta. Pero, en fin, aquí el tema eres tú. Ahora, tanto tú como Gina, como Joaquín, les tomaste dimensiones. Sí. Viste su proporción de grasa. Sí, todo eso. Todos los indicadores que tienes que ver. Claro. Y te das cuenta de que sí son casos que aplica para nuestro reto extra light. Ah, totalmente. Creo que son casos que seguramente vamos a llegar a la meta, ¿verdad? Porque creo yo que si todos los que tenemos o que tienen un puesto de liderazgo, ya sean padres de familia, dueños de negocios, empresas, pusieran retos y metas a su equipo de salud, no nada más en términos de trabajo, sino de salud, realmente en México yo creo que sería diferente. Sí, claro. Realmente también… Pero es que no… Mira, por lo general… Bueno, mejor lo voy a poner al revés. A mí me importa mi gente, a mí me importa, y no me pongo como nada, simplemente sí me importa mi gente. Yo veo a mi Gina, que es tallita corta, mi Gina, pues qué… Saludos, Gina. Unos 52. Unos 52. O sea, si midiera dos metros, pues estaría bien delgada, pero el problema no es que esté pasada de peso, es que está chaparrita. La altura es del lugar de verdad. Y entonces, pues hay que reducirla para darle calidad de vida como a mi extra large, que pues también era un hombre delgado. Es más, empezó a trabajar conmigo hace un año y no tenía estas tallas, ¿eh? Ah, ok. Hasta me siento medio culpable. Ah, ok. Pero todo esto, digamos, tú le has puesto un objetivo a los tres, ¿de qué? ¿Medio año? Sí. Digamos, para consolidar una baja consistente. Mira, Pedro, hay algo bien importante. Todo mundo te pone metas en peso, vas con un doctor, con otro y otro, todo mundo te dice, tiene que bajar tanto, 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 tanto. Yo lo que le digo a mis pacientes todos, no se ponga una meta en peso, póngase una meta en tiempo. Terminar una carrera es una meta de tiempo, un diplomado es una carrera de tiempo. Sí. El peso debe ser una meta en tiempo. Yo, si soy una persona de éxito, de convicción, yo debo de proponerme, yo a mis pacientes entre 20 y 25 kilos, le digo, si usted está en ese rango, propóngase una meta de seis meses para lograrlo. 25 kilos es buenísimo en seis meses. A lo mejor para la audiencia dirá, no, pues es poco, es mucho, pero bueno, hay que dar una meta totalmente alcanzable, pero en tiempo. Es importante que nosotros cambiemos los lentes o los objetivos, la forma de ver la obesidad, que el paciente a los dos, tres meses se desanima. Entonces, yo les digo, por favor, cumpla esa meta de los seis meses y mire si se aburrió, pero venga. Si a lo mejor ya no quiere comer la dieta, venga, confronte su situación, pero conózcase en ese ambiente donde usted ya tiró la toalla, mire, aún así, venga y pese. Claro, porque es un tema de… Claro. Yo creo que la prueba más grande que puede tener un ser humano es la voluntad, ¿no, Yuri? Por supuesto. Claro. Es la voluntad, pero sobre todo el bienestar, ¿sí? Ponerte la ropa que te gusta, no la que te queda. Exacto. Son pequeños detalles. Sentirte bien, sentirte a gusto contigo. Con el paso del tiempo, digo, pues ya no somos los chavitos que éramos cuando nos conocimos. No. Y necesitamos empezar a buscar una forma de calidad. Claro. De vida, que es lo que tú das. Claro. Por ejemplo, entiendo que, por ejemplo, el caso de Joaquín, él tiene mucha retención de líquidos. ¿Es un tipo de padecimiento especial por el tema de la obesidad? Sí, sin duda la retención de líquidos tiene que ver con el problema de sobrepeso. O sea, que no está gordo, nada más está lleno de agua. Está hidratado. Joaquín, está sobrehidratado, viejo. Eso es lo que tiene, está sobrehidratado. Sí, pero fíjense que algo bien importante, Pedro, que cuando una persona retiene líquidos puede ser más peligroso. ¿Qué será más peligroso? ¿Ganar un kilo de agua corporal? O sea, que yo la retengo. ¿O de grasa? O ganar un kilo de grasa. Todo el mundo... Pues yo hubiera pensado que de grasa. Es mala realmente, pero realmente la grasa, el corazón se hizo para cargar. Mientras más trabajo, más fuerza y todo, el corazón nos va a aguantar. Es un tejido que si no se pone a trabajar, se va atrofiando, se va muriendo, ¿verdad? Pero retener un litro de agua es más peligroso porque el agua pasa por dentro del corazón, aumentando su capacidad de trabajo, su capacidad de contractibilidad. O sea, le fuerza el corazón. Sí, claro. Yo, por ejemplo, gano un kilo de grasa aquí en las piernas, en las pompas, y el corazón dice, bueno, para eso fui hecho, para cargar. Es como si mi portafolio me hipertensara, ¿verdad que no? O mi maleta, mi equipo, eso no me hipertensa. Pues a mí ya me hipertensa todo. Todo, ¿verdad? Pero ganar un kilo de agua puede ser más peligroso. Es lo que dices tú, fíjate, ese líquido sí pasa por adentro del corazón. Pasa por dentro del corazón, exacto. Y está pum, 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 pum. Exacto. Y, por ejemplo, hay que ver tres principales cosas. Hay que ver muchas cosas, pero lo que hemos mirado es de que no haya un problema ya circulatorio, que ya sus arterias, venas estén dañadas y que ya no contengan o no manden bien a la circulación y empiece esa retención de líquidos. O sea, calcificaciones. Puede haber calcificaciones, que se llenen de grasa, que se taponíen, y eso puede ser un indicador de que hay un problema ya cardiovascular y que puede haber un riesgo de infartos. ¿En ninguno de los tres tenemos ese caso? En 90, 70 por ciento de los pacientes con sobrepeso y obesidad tienden a retener líquidos, sí lo tienden a hacer. Parte de mi tratamiento, mucha gente dice, no, no es bueno perder agua, pero en mi tratamiento es importante que pierdan un poco de agua, es importante porque liberan carga a nivel del corazón. Hay que checar que no tengo un problema circulatorio, que no tengo un problema renal como una infección de vías urinarias, que no esté tirándose el agua por donde debe, o un problema directamente a nivel del corazón. En el caso, por ejemplo, ¿sí puedo hablar de la situación de lo que vi en el consultorio? Bueno, sí. ¿Sí, no hay problema? Sí, va, va, Gina, va. ¿Sí, sí? Por ejemplo, con mi querido amigo Joaquín, saludos, mi buen amigo, un poquito la presión alta, por ejemplo, lo vimos, pero yo le dije a él, tienes que perder agua. Ahorita me interesa más que pierdas un poquito más de agua, además del peso y la grasa que lo vas a perder, pero también es importante que pierdan agua. Ahora, ¿tuve que poner un diurético? No, eso no, sino que tuve que inducir una dieta donde por sí solo la pérdida de peso se lleve tanto la grasa como el agua solita. Entonces, es algo que es indispensable para mí que desde la primera consulta… ¿Hay diuréticos naturales, pues, por decirlo de alguna manera? Puede haber diuréticos… O, digamos, alimentación que te puede llevar a eliminarnos… Sí, claro, dietas especializadas, dietas personalizadas son lo que tenemos que hacer. ¿En el caso de mi Gina? Gina, pues, platicábamos que hay una… lo que hay que trabajar, la parte emotiva, la parte de la constancia, y yo creo que… platicaba yo con Gina, saludo Gina, te mando aquí un saludo muy fuerte, pero yo platicaba con Gina. Mira, hay factores que creemos que nos impiden bajar de peso, por ejemplo, la tiroides, que el último hijo, desde que tuve el último hijo ya no he bajado como debería, desde que me casé, la menopausia, la andropausia. Todas esas son causas realmente no reales que nos impiden bajar de peso. O sea, no son reales. Son barreras que le pone uno a la mente, ¿no? Sí, efectivamente, en la mente. Entonces, lo que pasa es de que el paciente, yo creo que miro que le falta es constancia. He tenido pacientes, mi buen Pedro, que… Constancia jóvenes. He tenido pacientes que por cirugía les quitan toda la tiroides, o sea, las dos lóbulos, y siguen bajando de peso, ¿eh? Como si la tuvieran. O sea, y entonces ahí me doy cuenta de que la tiroides no es un problema, no debe de ser, no debe de ser. ¿En el caso de mi Yuri? En el caso de mi buen Yuri, pues, hay que trabajar sobre todo en la parte constancia, emotiva, y sobre todo… ¿Tienes conclusión? Fuerte. Fuerte, ¿verdad? Por supuesto que sí. De comer por cuestiones de carácter anímico, personal. Básicamente. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Pero ya te tengo bien entretenido, ¿verdad? Absolutamente. Doctor Tomita, gracias por tomar estos tres casos. Para mí no son tres casos, son tres personas queridas, cercanas, nuestras, de Central FM, de mi vida y de mi carrera y de tenerlos aquí. Se me hace muy importante, no solamente para ellos, sino como un ejemplo, porque finalmente somos comunicadores y tenemos que dar un ejemplo. Dijiste algo muy importante al principio. No es un tema de desviarse, sino de no volver a recurrir al camino. O sea, te puedes… No te estoy dando permisos, pero te puedes salir tantito, pero regresar, regresar y estar en la línea que nos marca el doctor Tomita, porque los quiero ver bien, los queremos ver bien, y junto con lo que queremos ver bien, estos tres queridos amigos de Central FM y colaboradores cercanos y valiosos, a ustedes también, dentro de nuestro público en México, en Estados Unidos, en América del Sur, en América Central, queremos ver gente con una calidad de vida que a través de la… Hombre, se puede poner una cosa de estas gástricas y sí, cortar el estómago, pero no, hombre, esto hay que hacerlo con una variatría inteligente, bien llevada, con profesionales como es el doctor Tomita, que tiene un gran prestigio en nuestro país y que por lo mismo acudimos a él para entrar en este esquema, en este reto extra-large, en donde los vamos a dejar petit. Petit, así es. Así los vamos a dejar. Sí, mi buen Pedro. Gracias, mi doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias, Yuri, querido, gracias por no fallarme. Gracias, mi extra-large, querido muñeco, mi Gina, querida, a ti. Bueno, Gina tenía ciertos problemas depresivos y desde que está trabajando con nosotros la veo tan animada que ya no tiene tiempo ni para depresar. Exacto, eso es importante. Bueno, pues gracias a todos, gracias por colaborar, gracias por dar su caso, no por otra cosa, sino porque su caso o sus casos documentan a los demás que nos están escuchando y viendo para hacer lo mismo. Queremos una buena vida para todos aquellos que están parte y son parte de esta familia de Central FM Equilibrio, como tú, doctor. Gracias, gracias por estar aquí. Hacemos un corte y regresamos con más noticias. Hacemos un corte y regresamos con más noticias. ¡Gracias!